Muy bien la gente, estamos aquí en los próximos videos, bienvenidos a este vídeo de Vuelta con Makeup y en el canal de YouTube os voy a enseñar cómo hacer una máquina voladora para Makeup Java 1.19 Esta máquina es increíble, súper sencilla, no necesitamos casi ningún material y vas a poder volar todo el mundo, todo el rato, porque es infinito, puedes irte hasta donde tú quieras aunque a veces se puede volver y caerte, pero normalmente no pasa eso, ¿vale? lo tengo que ver, ¿estéis? A veces pasa, pero normalmente no es muy fácil, no necesitamos casi ningún material y como digo, esto te puede servir para mucho, sobre todo para explorar te puede servir también, pues yo que sé, hay un logro que es visitar todos los videomas de Makeup y tú si te gusta explorar, pues bueno, puedes dejar el horno puesto ahí que vaya avanzando y si estás cerquita te lo va a detectar, así que está muy bien Los materiales que vamos a utilizar son dos observadores, una valla, un pistón normal, un pistón pegajoso cuatro bloques de slime y unos cuantos bloques de construcción de apoyo para subir, ¿vale? Estos son los materiales que vamos a utilizar, como veis son muy sencillitos ¿Qué tenemos que hacer? Bien, vamos a coger el bloque que queramos, de apoyo, lo que sea y vamos a subir alto, lo más alto que queráis o sea, si hacemos aquí, por ejemplo, yo me chocaría contra esa montaña, ¿no? pues si me choco contra esa montaña, la máquina se va a parar entonces tendría que subir bastante más para no chocarme con esa montaña tener en cuenta, pues que hay montañas más altas, más bajas, ¿no? pues yo, yo qué sé, hay 120 y pico, yo creo que ahí no habrá muchas montañas que me pueda chocar aquí ¿Puede que haya montañas altas aquí? Sí entonces, pues bueno, hacer la altura que vosotros queráis yo, por ejemplo, lo voy a hacer aquí, ¿vale? porque aquí sí que no me voy a chocar contra ninguno entonces, imaginaos que yo quiero ir hacia la parte de allá no hacia allá, ¿no? pues hacia allá pues voy a poner aquí un observador mirando, pues, a esto como veis, está así el pezón rojo y aquí estaría la carita saliendo de este, vamos a poner un pistón normal aquí, un pistón normal con dos bloques de slime nos ponemos aquí encima y aquí encima tenemos que poner un pistón pegajoso justamente, bueno, vamos a empezar primero con el observador un observador aquí, que tiene que estar la carita, como veis, aquí y el peito rojo aquí y aquí vamos a poner pistón pegajoso con dos bloques de slime oye, para que me caigo y aquí el segundo bloque de slime y lo último que faltaría es poner justo en el último bloque de slime como he puesto, una vallita en el momento que quitemos este bloque va a ir para adelante, así que yo voy a quitar esto pero no quites ese, porque ese va a ser como el que va a activar todo el mecanismo entonces no lo quites aún, porque si no, se va a ir la máquina a lejos bien, la vallita básicamente está puesta sobre todo para que no nos caigamos porque si no está la valla, hay más posibilidad de que te caigas si la pones, pues es más difícil de que te caigas te tendrías que colocar aquí, como estáis viendo donde la valla miramos al bloque, lo quitamos y como veis, esto ya empieza a funcionar esto ya te empieza a llevar bastante, bastante lejos y así, oye, podréis explorar todo tranquilamente mirar que avanzamos bastante rápido mirar los bloques a 120 y 121 cada segundo avanzamos con esto que está muy bien esto para explorar, como digo, que vais aquí montados tranquilamente aquí no os vais para un enemigo no os chocáis con árboles, montéis veis así, exploráis un poco y en cuanto veáis una aldea, pues ya podéis bajar tranquilamente para pararlo, eso ya es más complicado porque se tendría que chocar esa parte de allá entonces, pues bueno tendríamos que esperar aquí pero este básicamente, este es el videito yo te recomiendo que si vas a hacer esto bajes el volumen del juego porque si es mortal escuchar todo el rato los pistones moviéndose entonces yo te recomendaría bajar el volumen y ya estaría, y con eso lo tienes como veis estoy explorando un montonazo y no me caigo, me puedo poner en survival tranquilamente como vais a ver, en mi modo de survival y no me pasa nada, no me caigo no me... estoy aquí tranquilísimamente no saltes, porque si saltas igual sí que te caes mira, uy, casi me caigo no saltéis, estaros aquí quieticos así, como estoy yo, pegado a la valla y no va a pasar nada y vais a poder explorar todo el mundo tranquilamente así que básicamente este es el videito videito, rapidito pero bueno, pues si alguno no sabía cómo hacer una máquina poladora pues aquí en lo tenéis ya veis que no es mucho material necesitamos cuatro bloques de slime un pistón normal, un pistón parejoso dos observadores y una vallita bueno, y luego los bloques de construcción estos son los materiales así que es muy sencillito así que básicamente por aquí voy a terminar el videito espero que alguno de vosotros os haya servido y que lo utilicéis en el modo bien y sorprendáis a amigos y todo así que esperéis esto si les comentáis, hasta la próxima adiós